En los últimos días, locatarios del mercado José María Pino Suárez han denunciado cortes de luz por parte de la Comisión Federal de Electricidad. La inconformidad de los locatarios se debe a la falta de entrega de los recibos en tiempo y forma, ocasionando los cortes de luz de forma arbitraria. Pero muchísimos compañeros que no tienen acceso a esas tecnologías no saben ni cuándo se les vence sus recibos. Entonces, llegan los recibos el día después del vencimiento, lo cual les ha provocado a ellos apagones en sus locales. Ha pasado también porque realmente me consta y soy testigo que a muchos compañeros van y pagan el día de vencimiento en Oxxo, no están vencidos los recibos, sino todavía están vigentes y lo pagan en Oxxo y aún así se los cortan porque Oxxo tarda creo que como 72 horas en mandar, o 24, 72 horas no sé, en mandar los recibos. Ellos pagan a tiempo, pero como Oxxo no manda los vouchers, entonces les han cortado su luz. ¿A ustedes cómo les afecta estos apagones que ha habido de luz? Pues sí nos afecta bastante porque la Comisión Federal no está respetando. Vienen los recibos cuando ya, y vienen los recibos dos días después de su vencimiento y aparte nos cortan la luz. Señala que los locatarios igual que ellos le dan la misma respuesta de que se rompió algo y pero no hacen nada por arreglarlo. ¿Cuánto duran estos cortes? Los cortes inmediatamente pagas y te conectan la luz, pero la situación no es esa, la situación es que los recibos llegan siete días después. O sea, ¿cómo nos vamos a enterar que ya se nos venció la luz? Estos cortes afectan y ocasionan pérdidas, ya que los productos pueden echarse a perder. Pues sí ha habido pérdida porque nosotros tenemos la nevera para meter la mercancía y de repente si nos cortan la luz en la tarde y ya nos fuimos, al día siguiente venimos y ya está echado a perder todo. ¿En este caso qué les dicen las autoridades de CFE con respecto a eso? Que ellos no se hacen responsables. Denuncian que hay quienes pagan el día de vencimiento, sin embargo, al hacerlo en tiendas de conveniencia, estos se retrasan, por lo que piden un módulo de CFE al interior del mercado o entregar los recibos en tiempo. Aún así, ellos pagaron en tiempo y forma y les han cobrado reconexión por pago en Oxxo. Entonces, pues es ilógico, ya estamos aprendiendo que no debemos de pagar ni en Oxxo ni en ningún otro establecimiento. Han habido compañeros que se han dirigido directo a la comisión y los cajeros están sin servicio. Entonces, o que pongan un módulo aquí para pagar, digamos que el día de vencimiento o no sé, un módulo de comisión o algo tienen que hacer o mandar los recibos con tiempo. Con imágenes de Baristo Jiménez, Alberto Pérez Obando, Noti13.